La chica había pasado la noche en vela. Como le ocurría siempre que el día siguiente debía enfrentarse a un evento extraordinario. Hola, soy Vivi y quiero contarte que este libro me ha llegado de una manera muy extraña. Como todos los días me disponía a utilizar el elevador. De repente, escuché como alguien gritaba y corría por las escaleras. En cuanto me fui a asomar, alguien pasó y me aventó este libro. Era de María García Esperón. Me asomé, pero la persona ya se había ido. Mi abuelo Moctezuma es una estupenda novela que narra una historia que bien podría ser real. Pertenece al andar colibrí, la serie morada de la editorial Edel Vives, perfecta para lectores de 12 años en adelante. Isabel podría pasar por una chica cualquiera, pero una tarea escolar pone en evidencia que ella es descendiente del emperador Moctezuma. Lo que conlleva a una serie de sucesos que la llevarán, junto con su compañero Francisco Corta, a descubrir el códice perdido de su ilustre antepasado. Pero la dificultad radica en que hay más de uno buscando el códice y no precisamente con buenas intenciones. Mi abuelo Moctezuma es un libro que reforzará tus sentimientos de orgullo y admiración por la herencia indígena de nuestro México, mientras te llevará a vivir una aventura donde el pasado y el presente se mezclan. Si tuviera que describir este libro en pocas palabras, sería peligro, aventura, amistad, suspenso y emoción. Si quieres saber si Isabel y Francisco encontraron el codiciado Códice de Moctezuma, puedes adquirir este libro en una librería en www.edelvivesmexico.com o en sus redes sociales. Si te enteraras que eres nieto o tataranieto de un personaje histórico, ¿qué harías? Espero tus comentarios. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Adiós! Aquí te dejo más información sobre el libro. Mi abuelo Moctezuma, autora María García Esperón, categoría Narrativa de la Vida Cotidiana, Aventura. No olvides suscribirte, darle like y compartir. ¡Gracias! ¡Gracias!